Hola, soy Gaviñazo y no te puedes perder este domingo Dime Quién Eres con Susan Elizabeth Castillo Vamos a estar conversando de todo Y voy a estar cantando además, creo Pero con una pruebita porque me dijeron que cantara Para ver si me sale bien Bueno, bueno No, no voy a cantar más, tienes que ver el programa este domingo Canal exclusivo de Cableonda